Mucha atención, esta noche a las 8 y 52 minutos se registró un fuerte sismo de 5 grados de magnitud momento con epicentro en San Juan de Arama, en el occidente del departamento del Meta. El temblor se sintió con fuerza en Bogotá, en donde las lámparas en los pisos altos se sacudieron y las alarmas se saltaron en varios puntos de la capital. El movimiento telúrico también sacudió con fuerza algunas edificaciones en el departamento del Tolima. Tras un barrido por el centro de Colombia, el Sistema Nacional de Emergencias no reporta daños hasta este momento.